Gracias por continuar con nosotros. En medio de esta pandemia existen historias muy esperanzadoras, como la de Maio Van Ex Reynoso, quien después de 71 días intubado en una clínica de San Francisco de Macorís, tras sufrir varias complicaciones por el coronavirus, este martes salió de la unidad de cuidados intensivos. Yoanni Paulino estuvo con él y nos tiene esta alentadora historia. Gracias a Dios y a los médicos, esa fue la primera frase articulada aún con esfuerzo y plasmada en una hoja en blanco por Maio Van Ex Reynoso, de 44 años, después de ser desconectado del ventilador en la unidad de cuidados intensivos en el Centro Médico Materno Infantil. Ha sido un paciente de muchas complicaciones, pero cada una lo fuimos llevando día a día. Fue un cuadro clínico muy, muy, muy aparatoso. Él tenía varios días de ingreso en sala clínica cuando decidimos trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Hubo una desaturación masiva, progresiva, el paciente se tornó cianótico, con una dificultad respiratoria marcada. Los profesionales de la salud y todo el equipo del centro coinciden que el deseo de vivir de Reynoso venció todo diagnóstico. El paciente fue trasladado este martes de la unidad de cuidados intensivos a una sala clínica para continuar su recuperación. Me siento muy orgulloso, porque él luchó mucho. Aparte del excelente trabajo que se hizo en equipo, él batalló y luchó para hoy en día estar con nosotros. Ha sido un poco difícil, no es nada fácil, no nos espera esto, pero gracias a Dios y a los médicos, mi hermana está de acuerdo. Entre tanto, para las autoridades locales, el descenso considerable en el número de contagios representa avance significativo. Este martes tan solo se registra un nuevo caso en la provincia de Duarte y la cifra de pacientes recuperados asciende a 600. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor, para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Con la reapertura económica, los propietarios de comercios y empresas se ven obligados a implementar medidas de higiene para prevenir que el COVID llegue a sus instalaciones. Se trata de proteger no solo a sus empleados, quienes son la materia prima, sino también a sus clientes. Esta noche nos acompaña Juan Carlos Estefan, presidente de Petroquimia Dominicana, una compañía dedicada a productos de higiene para empresas y hoteles. Buenas noches, señor Estefan, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Señor Estefan, hemos visto empresas y negocios comprando todo tipo de productos para lidiar con el COVID. Ahora, en esta etapa de reapertura, ¿cuáles son los puntos más importantes a tomar en cuenta a la hora de hacer esta inversión? Primero que nada, vamos a poner claro que el factor principal que debe tener cualquier negocio, cualquier tipo de negocio, se llama higiene. Esto es un virus que, a diferencia de cualquier bacteria, es muy fácil de eliminar. Es tan fácil que solamente con lavarte las manos tú lo puedes eliminar. Llamamos eliminar, no matar, porque no es un ser vivo. El virus es una molécula proteica que se elimina fácilmente con cualquier tipo de detergente. Por ende, lo más importante es utilizar un buen detergente y limpiar bien las instalaciones en sentido general. O sea, que ese es el primer foco que tenemos que tener claro. Limpieza, detergente, que tengan algo nivel de alcalinidad. Y, por ejemplo, utilizar un producto como un Bravo Clor, que es un producto que tiene el nivel de detergencia con alcalinidad y tiene también un residual de cloro que a la vez te produce la desinfección. Y es un multiuso para todo, pero fundamentalmente el primer punto es la limpieza. Señor Estefan, y precisamente el cloro por sí solo se está utilizando mucho. ¿Es suficiente? ¿Funciona bien? Mira, lo que pasa es que el cloro para matar el virus o para eliminar el virus, perdón por la expresión, necesita altas cantidades para eliminarlo y un tiempo de exposición para eliminar el virus. Al igual pasa con el agua oxigenada y al igual pasa con los amonios cuaternarios. Lo que pasa, por eso se utiliza más el alcohol etílico, cuando hablamos en el punto personal, al 70%, porque tiene un efecto mucho más rápido. Pero definitivamente el cloro elimina el virus, lo desactiva, pero obviamente en cantidades muy altas que no pueden ser utilizadas en el cuerpo humano. Se pueden utilizar en superficie, pero nunca sobre personas. Y partiendo de esto, ¿cuáles productos son indispensables? Hemos visto alfombras o toallas con productos desinfectantes y dispensadores de gel. ¿Qué es lo que no puede faltar en una empresa? Sin dudas, no es lo mismo tener una tienda de ropa pequeña o un autoadorno, por ejemplo, que un restaurante o un bar. No solo por el tamaño, sino por el flujo de personas. ¿Varían las medidas y los productos dependiendo del establecimiento? Fundamentalmente los productos son los mismos, lo que pasa es que vas a usar mayor cantidad. Por ejemplo, ustedes tienen en pantalla una fotografía de lo que es el pedestal, que utiliza una jabonera electrónica con sensor para el gel hidroalcohólico, Acept Gel, que nosotros distribuimos. Eso debe ser prácticamente indispensable en todo tipo de negocio en la entrada. Primero, la alfombra desinfectante que va colocada en la entrada, que tiene un área para desinfectarte los pies con un componente a base de cuaternario de amonio y la parte de la izquierda de la alfombra para secarte el pie y que no entres con los pies sucios al establecimiento. E inmediatamente desinfectarte las manos con un gel hidroalcohólico que está como un guardia parado en la puerta. Eso es indispensable. Los establecimientos pequeños utilizarán uno, los otros establecimientos tendrán por diferentes áreas varios, como el área de los restaurantes o negocios mucho más grandes. Pero esos son, junto con el Bravo Clor o un detergente que sea con un alto poder detergente y que también tenga un poco de desinfectante, como en este caso es el cloro, son los tres productos fundamentales para lo que es el proceso de limpieza y desinfección en cualquier tipo de negocio o oficina. Y respecto a la ropa, todos tenemos esta especie de pánico colectivo con relación a lo que tenemos que hacer con nuestra vestimenta. ¿Cuál es el protocolo adecuado? Definitivamente la gente no anda chocándose la ropa, primero que nada. Segundo, eso de que tú tienes que estar cada vez que tú llegas de fuera quitándote la ropa, eso no, inclusive los inmunólogos mismos han dicho que eso no es cierto, eso no es necesario, eso es una exageración. Tenemos un pánico muy fuerte. Saquémonos ese pánico de la cabeza. La ropa no se desinfecta porque la ropa, el virus no va a brincar si tú lo tienes en caso de que lo tengan la ropa. La ropa no te va a brincar de a ti aquí, o sea, no brinca la ropa. Simple y sencillamente usted llegó a su casa, usted se la quita, usted la lava normal. No hay que tener pánico con la ropa, no se pega por la ropa. Eso no es cierto. Vamos a tratar de abrirnos un poco, quitarnos el miedo y tener en cuenta que con la mascarilla, con las manos limpias, con un buen gel hidro alcohólico para las manos y con un desinfectante y un buen proceso de limpieza, en las áreas donde nosotros nos desenvolvamos, vamos a poder convivir perfectamente con el virus. Muchísimas gracias al señor Juan Carlos Estefan, presidente de Proquimia Dominicana, por disponer de este tiempo para responder estas inquietudes. En otra información, la contaminación con desechos sólidos y líquidos en el río Yaque del Norte mantiene preocupados a los residentes de Santiago y a los productores agropecuarios que temen que el daño se extienda a los canales de riego. Según el corresponsal Luis Manuel Baez, la situación los afecta desde hace más de un año y las autoridades señalaron que deben intervenir otras instituciones para obtener una solución lo antes posible. Al menos 500 mil tareas se alimentan de los ríos y canales, por lo que temen se puedan perder las cosechas en la zona norte. A continuación, los videos y denuncias que nos hacen llegar los Casanoticias a través de nuestro número de WhatsApp. Iniciamos inmediatamente con el primer video donde residentes de Barrio Nuevo, en Caballona, Mano Guayabo, dicen tener más de siete meses sin recibir agua potable. Esta es la situación en la que se encuentra el río Camú en la vega con gran sequedad, como podemos ver en estas imágenes. Realmente preocupante. En nuestro tercer video podemos observar aglomeración de personas en la estación del metro Mamá Tingoy en la parada de carros públicos que se dirigen al kilómetro 13 de la autopista Duarte. Pasajeros denuncian también les están cobrando 50 pesos por el pasaje. Y por último, un grupo de jóvenes vuela a Chichiguas en el último piso de un edificio aparentemente en construcción en el municipio Bajos de Jaina. Como se observa en el video, hay una notable cantidad de chichiguas en la zona. Ojo con eso. Recuerde que estos videos, denuncias con sus fotografías, ustedes pueden hacernosla llegar a través de ese número de WhatsApp que ven en pantalla. Es 809-535-8383. Además de compartirlos aquí en nuestra emisión, en cada una de ellas, también en nuestro portal tenemos toda una sección dedicada para las mismas. Ante el pedido de la OPS de que el país siga una semana más en una actitud de prudencia y cautela, observando cómo se comporta la población ante el COVID. ¿Qué opina usted? Hashtag me quedo en casa viendo ese IN. De inmediato en la pantalla gigante, pues empezamos a leer sus comentarios. Lotzalas, buenas noches, Lotzalas. Es un acto de mezquindad y tozudez de la oposición negar la extensión del estado de emergencia. Con esta actitud, están mostrando lo que harán al llegar al gobierno. Necesitamos esos 15 días más. Francisco Javier Marte dice, si así mismo eso tiene que hacer la OPS, el gobierno está en votaciones y no piensen nosotros los dominicanos, si la OPS dijo eso, está bien para mí que observemos el COVID-19. Lotzalas ya opinó. Ángela Ramírez dice, buena decisión de la OPS. Mientras que Alfredo nos opina, entiendo que están usando esto para fines políticos más que para otra cosa. David Ortiz dice, ¿de qué sirven las medidas si la gente no la cumple? Si las autoridades visitaran los sectores como los mina, el Moisés Barrio Puerto Rico y los Tres Brazos después de las 6 de la tarde, se darán cuenta de la poca conciencia que tienen y la ausencia policial. Carlos Manuel Royals nos dice, pienso que la OPS actuó bien con el pedido de seguir con las prevenciones a seguir cada día para evitar un brote de contagios. Este momento realmente es clave y crítico.